Música Ay no preguntes por qué me he renalado tanto Si tu sabes que sin ti no puedo vivir Hoy confundes mi amor con estarte adorando Y todavía preguntas por qué te quiero a ti Si he llorado es porque hay cosas que has venido Y he reído es cuando tú me haces feliz Si te aguanto es porque quiero estar contigo Y nunca he preguntado por qué me quieres a mí Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Como se debe amar Y tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos Y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más Y yo que decía que tú sí vas a amarme Y yo que a mi pueblo ya ni quería llegar Y yo que decía que no volví a enamorarme Pero tú eres otra que ni sabes dónde estás Mira qué bonito Sentimiento Voy a oír Para la niña En tu tierra es donde quisiera quedarme Pero ahora me tengo que ir con mi canción Esos versos que hice por ti que te sabes Siempre van a recordarte lo que sabemos los dos Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Como se debe amar Y tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos Y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más Y yo que decía que tú sí vas a amarme Y yo que a mi pueblo ya ni quería llegar Y yo que decía que no volví a enamorarme Pero tú eres otra que ni sabes dónde estás Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Cómo se debe amar